buenos días buenas tardes buenas noches depende de donde te encuentres sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y si pues ahí lo ven el señor don crash continuando con el gameplay de crash bandico 2 la vez pasada podemos superar el segundo nivel el segundo stage de el último mundo rocket que era pues crash con un jetpack volando y interesante lo que la joelía que le dan a este a este crash night fight va a seguir vamos para allá vamos a acercarnos poco a poco al final creo que es el final tantos años pues sin jugarlo no me acuerdo exactamente los dos pero creo que sí es el final a ver qué nos toca acá de noche creo que esta te ayuda si esto también está en el 3 no tu nivel una protectora creo que se va creo que se va después de un rato oye este ratas perros váyanse no me molesta si lo les digo se va en el detalle que no vas a poder ver todo es que rápido porque me olvide que tenía pocas vidas cuando te pasan al toque no creo que no hay problema más rápidas no crees que no hay vidas como crees no hay vidas vamos rápido crash tienes que ir rápido porque se te va el navy 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 libido no se ni que es quedo ahí casi salto mal no puede ser que haya perdido así mi y llegó al checkpoint perfecto hay una vida justo lo que necesito vamos libido ayúdame 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 navy cuidado con eso estos patas también también salen acá no puedo creerlo no puedo decir no puede filiar así bueno vamos vamos crash vamos no pasa nada vamos seis vidas cuidado salta por acá dale acá cuidado perfecto no quiero agarrar eso no quiero problemas vamos por el medio así vamos rápido porque no estos patas se ven pero muy problemáticos así que mejor avanza nada más ahí está el cristal lo veo y estaba el cristal pero estaba detrás de uno de ellos tengo que ir rápido esos son obstáculos nada más no no son para pelearse creo voy a sobrepasarlos rápido nomás sin sin molestarme mucho cuidado me veo bien el reto principal es ver pero no se ve nada no puede ser no me puedo pegar mucho su órbita porque esas cuchillas te matan es un mundo de jungles o típica música no pero es de noche eso es nuevo listo agarra la libelula la libelula la hermana ahí cuidado que te ayude cuidado acá vamos por acá vamos al fondo cuidado aquí perfecto salta acá se va se va se va se va se va se va la libelula se va no te va la libelula perfecto y chupo agarramos la que sigue y seguimos avanzando a ver cuidado que cae ahí se mueve justo ese este pata no me moleste vamos a sobrepasar este saltar voy a comprar un principio siempre pondré un principio y llegamos al bonus perfecto listo agarramos la libelula también pero pero no porque tampoco se ve nada rápido porque se acaba se acaba se acaba la 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 se acaba la cu Zoom la ¿esto? la lo siento pero no voy a poder sacar todo lo mejor que tienes que sopar después de lo saque siempre, agarramos acá, saltamos, subimos, cuidado, no puede ser, que manera tan tonta de marihuana, no, ni hablar, necesito ese bonus, así que lo siento, vamos a pasarlo, ven, Nivelula, no es una Nivelula, no, es un, como se llama, es un, a ver, déjame recordar, en Kenshin salió, este, luciérnaga, no, luciérnaga, tengo que hacer la barriga más adelante, lo bueno es que los bonus no se pierden vidas, así que, no pasa nada, pero así pierdes tu orgullo, no, no le digas, no pasa nada, no pasa nada, son cosas de los juegos, salta aquí y salta allá, perfecto, no me importa, agarras acá, agarras acá, listo, vamos a, barranos bien, son bien sensibles esos, este, esos bloques, no me recordaba que fueron tan sensibles, pero arriba no puedo pasarlas ni a balas, no, creo que no, quiero las vidas de esta, de este bonus, así que no me voy hasta no pasarlo, salta, 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 perfecto, bueno, no puedo romper esa caja, no puedo romperla, así se puede, agarras, listo, agarras acá, ya sé cómo hacerlo, así, pero, ah, ya, te barres, ¿por qué me haces esto? ¿por qué me odias? me demoré mucho pensando en la solución y se fue la señora Luciana, gracias Luciana por el apoyo, no pasa nada, no pasa nada, baja, baja, creo que ya, esta puede ser la definitiva, a ver, vamos, ay, 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 ¿por qué hable demasiado rápido? baja, 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 vamos, 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 listo, agarra la luciérnada, sube ahí, agarra la luciérnada, perfecto, agarremos la vida, la otra cajita, avanza, salta el mitro, agarra la luciérnada, sube, esta es la que tiene que durar, pero eternamente, así que, listo, ahí te paras, listo, y sigues avanzando, salta, salta, vamos, ahora se va, se va la luciérnada, no, no se fue, perfecto, esa sí fue la definitiva, un par de viditas ahí, siempre importantes, mira que estamos escasos de vidas, uy, un lagazo, ¿qué fue eso? vamos a saltar, cuidado, con el mitro, sí, la mecánica de los saltos, o sea, los abismos y los obstáculos, pues, no, cuidado con la rata, se volvió rápida, perfecto, tu checkpoint, cuidado acá, rata, esas ratas se volvieron, pero rapidísimas, creo que les dio rabia, rata del mal, no me vas a ganar, cuidado, cuidado con la rata, esas ratas, hay un par de terribles, ahí había un enemigo, no lo había visto, creo que todas las vidas que obtuve en el, en el buño se le había dado a ver ahorita, no había visto a ese enemigo hace un rato, pero como ya lo vi, han cambiado de enemigos, ¿no? yo comienzo a ver ratas, ah, ahora veo esas, este, que son salamandras, iguanas, no sé ni qué son, perro, rata, cuidado, perro, rata, rata, perro, cuatro vidas, solo tengamos cuidado, porque es el factor sorpresa, lo que nos falla, no puedo creer que hayan puesto una salamandre, bueno, que es la segunda vez, debería haberlo visto, ¿no? que monse, cuidado que vaya, listo, y otra de estas, guayaduca, más por el medio, y vamos a agarrarnos, perfecto, creo que llegamos, acá está el, la última, todas las, si llegamos, perfecto, 45, faltaron 5, casi, casi, excelente, bien, crash, tú sí, tercer, cristal, del último mundo, perfecto, entrega, entrega, listo, crash, sí, crash, nos faltan, dos, paga, tag, y space out, ese space out, nos suena, igual la jet paga, grabemos, grabemos, siempre es importante, 47%, listo, y vamos a dejarlo por aquí, si te ha gustado el video, pues, déjate un like, se lo merece crash, y, les dejo por ahí, este, mis redes, para que estemos en contacto, suscribas, y si todavía no se ha suscrito, subo video todos los días, gracias por verlo, adiós,